Bueno amigos, video del día de hoy, ya que en días pasados subimos acerca de él, la modificación con la BIOS Servios Ahora el día de hoy le vamos a explicar como instalarla, para ello vamos a ocupar un CD con la información, vaya, un DVD Y de esta manera pues vamos a instalar la BIOS modificada, ya que existen varias maneras, entre ellas una para instalar desde USB Solo que en este caso pues yo prefiero utilizar el disco, bueno, para ello hay que identificar el modelo de consola Y habilitar la escritura de BIOS o TCOP, que viene siendo esto de aquí, DSOP Point Bridge o .DSOP a puentear en una Xbox 1.0 1.1 Bueno, en este caso yo sé que esta es una Xbox 1.0 1.1 porque trae el abanico de disipador O su defecto porque trae este integrado de video Pero bueno, esto es lo más evidente Me dice que tengo que puentear el punto de R7D3, que es este de aquí Y puentear el punto R7R4, que está a la vuelta de la placa Está más o menos por aquí, creo que está aquí abajo de este recubrimiento de plástico En algunas consolas si viene al descubierto Bueno, ahí lo tenemos, ahí lo están viendo, R7R4, se puentea Arriba de R7R3 O sea, con estaño, con cable, con lo que quieran El chiste es que se haga cierre de circuito entre los dos puntos que están abiertos Esto lo que nos va a permitir es poder escribir o modificar la información de este integrado, de este chip, que es la BIOS Una cosa es la BIOS, otra cosa es la EPROM, que es esta de aquí La EPROM solamente, pues creo que guarda la llave La encriptación del disco duro Información muy básica, pero la BIOS, pues es donde se guarda, por ejemplo, el intro, el logo de inicio El logo de Xbox, el que aparece justo al encender la consola Y en el disco duro, pues va ya lo que viene siendo el dashboard El Lulish, el Evox Bueno, cuanto a infinidad de dashboard hay Es muy diferente, hay que identificar qué cosa es cuál Bueno, vamos a hacer los puentes Ya dependiendo del modelo de su placa, pues son los puentes que van a realizar Por ejemplo, me dice que en la 1.2, 1.4 es aquí en R7D10 Ahí de hecho dice que el tipo de TCOP O sea, el peso, porque también para esto hay diferentes capacidades De la 1.2 a la 1.5 Solo son de 256 En las 1.1, 1.0 son de 1 MB A la hora de instalar nos va a preguntar cuál tenemos Acá está del otro lado De hecho los puentes son arriba En las 1.2, 1.4 Acá nos menciona de un tipo específico de BIOS O de TSOP Que es de la marca Sharp En este caso, pues la marca Que es esta, es Hynix Es el modelo más común El 29.080 En este caso nos dice que puenteemos Bueno, ahí nos dice la indicación Es más, instalación Y creo que aquí se termina la guía Bueno Dicho esto, pues vamos a pausar Y continuamos Igual les vamos a dejar adjunto ese documento Bueno, aquí continuando Ya hice los puentes Ahí como pueden ver Es un simple puente Unir los dos puntos R7R4 Y de este lado R7D3 Muy importante que estén bien hechos Si no, no va a agarrar Bueno, muy bien Ahora sí, ya procedemos a la placa Más bien al Xbox Y continuamos Pues bueno Aquí este En este caso la consola ya tiene exploit Ya tiene soft mod Como le dicen Que es una modificación vía software No tiene chip físico No tiene flasheada la BIOS todavía Está original Entonces Como aclaración Y En este caso Si no tienen modificada la consola todavía Pues esto no les va a servir Primero Tendrán que Modificar la consola Ya sea De El modo de exploit Como se llama Endgame Que acaba de salir O de cualquier otra manera El exploit de Splinty Cell Por ejemplo Que es el que usábamos nosotros Pero bueno Aquí está iniciando normal Ahora Vamos a colocar el disco De Servios El instalador ¿A dónde quedó? Bueno Así como ven las lectoras Y jala perfectamente bien Recuerden que son las lectoras de batalla O sea En pocas palabras Las de uso Y muchas veces Pues no se pueden conservar El modelo Philips Es una Ya lo leyó Lectora Muy buena Es una Creo que es la mejor ¿No? Para mi gusto Porque casi siempre Hay una Philips calando Lo único que siempre La charola El mecanismo es malo Eso sí Eso sí Muy frágil Y la SAM Para señalar que esta consola Ya está en ceros Nosotros todas las consolas Las ponemos en ceros Lo que les decía De la ROM Donde viene la llave Ya está en cero Siempre ponemos en cero Y este Ya estaba Ya estaba Hackeado Ya está Así es lo que les decía Que ya está con Exploit O sea ya está Pues con el Dashboard Modificado No Ninguna modificación física Hasta ahorita Que dice los puentes Exacto Muy bien Así es como inicia el disco Aquí me pregunta Varias maneras Aquí Que si Modo de HCP Esto de HCP Se refiere en cuanto a la red Que Sea la dirección IP Dinámica O sea que el modem Asigne la dirección IP Estática Pues que sea una dirección IP Fija Yo siempre pongo de HCP Aquí dice Es muy importante BFM O No BFM Lo que quiere decir BFM Es Que la BIOS La va a correr Desde el disco duro Pero en este caso Es una limitante ¿Por qué? Por el hecho de que Si tú corres la BIOS Desde el disco duro Pues primero va a iniciar La BIOS original La BIOS Este Pues la que trae de serie ¿No? La Xbox Y esto por ejemplo No nos va a servir Si queremos Este Utilizar la consola Sin lectora O alguna Cratidrínseca especial Que tienen estas BIOS Servios Entonces por lo tanto Yo voy a utilizar De HCP No BFM Para que sea una modificación Directa a la placa Que flasheé la BIOS Como tal De la placa De la UART Ahí me dice Que va a iniciar El disco de Servios Con HCP Pero sin El modo BFM Que si quiero proceder Le pongo que si Aquí de hecho Yo me estoy brincando Un paso Porque primero Este Modificaba con ZXB Installer Flasheaba la BIOS De Evox Pero como yo ya sé Que esta BIOS Es de 1Mb Yo ya sé perfectamente Que es de 1Mb Pues no tiene caso Cabe señalar Que ya hicimos Videos de este tema Solo que Final No al proceso Porque nos pidieron Que hiciéramos el proceso Estamos haciéndolo Igual vamos a ver Si hacemos más o menos Cero ¿No? Es una consola Totalmente original Si Pero eso no es tanto Yo creo que ya Ya Para estas alturas Ya francamente Eso quedaría Cuando fuera No sé En 2010 todavía ¿No? Pues sí Pero pues ahorita Ya cualquier Ya está casi Modificado Casi siempre salen así Y fuera de eso También hay que hacer El otro Para modificar una consola Con una USB Porque eso también Muchas personas Van a querer No tienen A lo mejor el set Instala La lectora ya no sirve Etcétera Bueno Nada más que en este caso Creo que si ocupas Lectora para flashear La BIOS No estoy muy seguro Todavía de eso Pero a mí se me hizo Más fácil así No sé si me estoy equivocando Pero vi a alguien Que si lo hizo con una USB A lo mejor me estoy equivocando No sé si A lo mejor hizo el otro modo Que te digo Que modificas Nada más en el disco duro Que no escribes la BIOS De la placa A lo mejor sí Muy bien Aquí me aparecen Varias opciones Aquí ya como pueden leer Dice flash Servios Flashear Servios Aquí ya es A la hora de flashear La BIOS El integrado Sobrescribirlo Y softmodo Que es el que viene siendo Bueno este creo que es Cuando no tienen los puentes hechos Es otra opción Yo voy a ocupar una de estas cuatro Yo la que ocupé la vez pasada Fue Evox Voy a entrar a esta De hecho aquí si nos vamos Al archivo de leer Aquí nos dice la explicación Obvio está en inglés Lo quieren traducir Dependiendo Su consola si es diferente Puede que lo requieran Ahí nos dice En que consiste cada una Con X-Blast OS Nos dice que ocupamos Un control original O control remoto Ahí nos explica También de los modos UDMA Que ahorita también les voy a explicar En fin Vienen muchas cosas Con el Evox Que es lo mismo Pero que En Evox no funciona Creo que Las BIOS Windbound Ahí lo dice No intentes flashear Una BIOS O un T-C-O-P Windbound Con Evox ¿Todo el estés? Es la marca La marca Del integrado Hay fabricantes Como Heinex Este Windbound Samsung Por decirlo O sea Marcas Bueno Voy a utilizar Evox ¿Por qué? Porque no tengo Windbound Es otra marca Es Heinex Bueno Aquí Lo que les decía Los modos UDMA Muy Pero muy importante Yo tengo El cable ID De 40 hilos El normal El de fábrica Es el que voy a dejar Y Voy a utilizar Un adaptador SD En todo caso Pero con el mismo cable Yo voy a utilizar El UDMA2 Que es el protocolo Normal El que trae de serie Del Xbox Si ustedes Tienen El adaptador De IDA SATA Si van a utilizar Un disco De estado sólido Pueden poner El UDMA4 Ahora bien Me refiero A los adaptadores IDA SATA De los comunes De los verdes De los que hemos mencionado En videos Ahora bien Si tienen el adaptador StarTech El rojo Ese es el adaptador normal El común El que más fácil Van a encontrar Ahora bien Está el adaptador El rojo El StarTech Pero si está más caro En ese adaptador Si pueden llegar Incluso al UDMA5 UDMA6 ¿Cuál es la mejoría O diferencia? Velocidad de lectura Eh Velocidad ¿Cómo decirlo? Pues si La capacidad Del ancho de banda Por ejemplo El UDMA2 Creo que aguanta Hasta 33 megas El UDMA6 Creo que aguanta Hasta 130 Ok O sea Se multiplica El ancho de banda Y el último Que dice Flashear Servios Con Ah Ese No sé Ese Miren De hecho Hasta ahí muestra La foto Es una modificación Punto y aparte Executor 2.x Usuarios O sea Es una ¿Cómo decirlo? Un integrado Que pones ahí En la placa Ya ves que está El Project Stellar Que es una modificación Donde tú pones La SD Y pones el HDMI Al mismo tiempo Pero ese tipo De modificaciones Pues si son caras Ahora bien Me voy al UDMA2 Aquí muy importante Dependiendo Dependiendo Como les decía El tipo De BIOS Si tienen Como en mi caso Placa 1.0 1.1 Eligen La de 1024 KB Si no están Seguros Si no se quieren Arresgar Pues pongan La de 256 Que creo que Igual les funciona Pero Para las placas 1.2 1.3 1.4 Como lo decía Ahí Son de 256 Solamente Las primeritas Las que traen El abanico Son de 1 MB Lo que viene siendo El tamaño De la BIOS Yo en este caso Pues voy a flashear Con 1024 KB Viene siendo 1 MB Si no están Seguros Pueden instalar La aplicación BIOS Checker Con esa aplicación Pues pueden saber El tipo de BIOS La capacidad Esa viene En el este Esa viene En ZXB Installer En ZXB Installer Si no se quieren Arresgar Si en pocas palabras No saben muy bien Del tema Pues pueden checarlo BIOS Checker No tiene dificultad Hay un hecho Vídeos en YouTube Como explica Cómo usarlo Si Ahora nos dice Vamos a preparar Los archivos Para modificar Y flashear El TCOP Espera un segundo Aquí nada más Está preparando Dice que todo Está en su lugar Que estamos listos Para flashear Que si quiero Continuar Le pongo que si Le va a mandar A la pantalla Del Ebox Al instalador Ahora si Aquí muy 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 importante Que no se les vaya La luz Que no pase nada Que no se les desconecte La consola Porque va a quedar A medias Y ya nos va a iniciar Iniciar BIOS Flash Me dice Preparados Para flashear El Ebox Se va a apagar Cuando el flasheo Está terminado Continuar Bueno eso Que acabas de decir Preferencia No hacerlo Entonces en la noche Preferencia No hacerlo Un día de lluvias Aunque haya viento Que esté en tiempo O malo Que pueda haber Una causa Que esté valiendo La luz Que esté pasando Por ejemplo Ahorita Prendí el clima No debía hacerlo Porque luego Le cargas la mano Al transformador Ahí está Aquí se me estaba pasando Hay unas BIOS Que son macro Macromix Creo Estoy viendo Que esa es otra variante Pero bueno Si es de Omega Este Para que lo tengan en cuenta Solo en el caso De Consolas 1.0 1.1 Ahí me dice Que se va a apagar Ya se apagó Ahora Vamos a encender Hay que sacar el disco ¿No? Ahí está Ahí lo tenemos Ya tenemos Servios Instalado Sacamos el disco Para que no bote Obviamente Para que lo inicie Y pues Aquí lo tenemos También nos preguntaban ¿Es necesario Modificar el dashboard? Formatear el disco duro? Pues ahí lo tienen No No es necesario Se quedó tal cual Toma ¿Ya no necesita la lectora? No En este punto Ya no Vamos a hacer la cala ¿O tenías que hacer algo más? Mencionaba Un archivo Que se modificaba Yo creo que esto se elimina Porque la otra Sí En la otra No aparecías No aparecías Sí En el otro La diferencia Fue que instalé Dashboard Intenté instalar El de Media Center Yo creo que Ahí era La pequeña diferencia De todas maneras No ocupa la lectora Por lo visto Ahí lo tenemos Sin lectora Y pues ahí está Vamos volvemos a recordarles Recuerden Si van a cambiar Disco duro Lo que sea No por el hecho A esta forma flasheada Ya no quiere un disco duro Encriptado Ah sí Es lo que les iba a mostrar Ya no lo necesita Este Podemos Si podemos Incluso ahorita Desbloquearlo Desbloquearlo Si quieres desbloquearlo Luego le pongo la marca Ahí Es aquí No Sí Dale No creo que no No ya no te deja Entonces Sí porque hay unos Que si deja desbloquear aquí No es que yo creo Con el Cerlu no te deja Porque con el normal Sí Aquí de aquí Podría yo desbloquear Sí pero de todas maneras Si se puede El caso es de que Aquí este está bloqueado Porque tiene clave ceros Hay veces la proyecta Hay veces no Aquí dice esto Pero no es Está en clave ceros Nosotros siempre ponemos Y les va a pasar En algunas ocasiones Ah de hecho ahí también dice La versión 1.0 O sea la versión del Xbox Ah ok Este Ahí por ejemplo Lo que les estamos mencionando Bloqueados o no Desbloqueados Con los Clasheos que hizo Ya no requieres Que el disco Este bloque Sea bloqueable Con esto Este Te liberas de varios problemas Por ejemplo Es el error 5 Que sería Error 5 6 11 12 Que es la lectora 11 y 12 Es un lectora Sí o sea Muchas personas van a decir Pero es que quiero Bueno quien quiera Seguir usando sus discos Puede seguir haciéndolo No pasa nada No te afecta No te afecta No pero fíjate que he visto Que no abre la lectora Con esto Oye se cae en open Todavía va Allá en el indicador Cerrando Me acuerdo Que hay un puente Hay un puente Que haces ahí En la ranura de corriente Para que se quede encerrado Se quede En Vaya Como si estuviera Cerrada la lectora Quizás era bueno Ponerlo Para que Sí porque Yo recuerdo No sé si tú Te Sí inclusive hicimos video Llegaban a llegar Consolas que eran Maquineras Y las personas Que se dedican A poner las maquinitas A hacerlo esto Siempre tenían la costumbre Hasta cambio el intro Este De que Dejaban sus lectoras Que no servían Y las dejaban en open Siempre en open Le quitaban adentro del switch Le cortaban etc Entonces ese era un problema Porque yo recuerdo Que a la hora De que ejecutabas El reinicio Te acuerdas No lo hacía en algunos O me daba error En algunos juegos Sí Sí pero le atiende tiempo Hice un video sobre eso No sé si lo quedó en YouTube Lo borraron Francamente no recuerdo Pero ahí dice Implement Pasivo El otro sí Ahí está Open Sí Bueno luego buscamos eso También como solucionarlo Ahora Vas a hacerlo de la SD Ya en el caso Ah Los archivos Sí nada más Para mostrarles Ah bueno pues Sí ya para terminar Bueno Ok Bueno vamos a pausar Un momento Ahora vamos a poner Este SD Para preparar la SD Les voy a explicar Bueno Continuando Aquí tenemos El adaptador Que vamos a utilizar En este caso Como ya nos mencionaron Y como también ya checamos Solo aguanta 128 GB Vamos a ver Si hay alguno Que aguante más Pero de todas maneras Ya con 128 Pues tienes un buen De juegos Es que esto más que nada Le serviría A precio bajo Pues sí Una modificación económica Y aparte buena Porque Pues dura más que una SD ¿No? El disco duro puede ser golpeado Y adiós Sí Y deben de entender Que los discos duros De esta consola Pues ya 20 años ¿No? Más de 20 años Sí Pues ya tienen sus años Miren ¿Cómo aguantaban? Todavía siguen cargando Algunos Este que estábamos usando Era de esos Este Pero también deben de entender Que pues con el tiempo Pues ya Van a tronar Sí Ya hay que renovar ¿No? Exactamente Miren Aquí les muestro La referencia del integrado Le quité la etiqueta Porque hay diferentes variantes ¿No? Entonces este Integrado Solo es el que aguanta 128 GB Porque aquí traen una etiqueta De Sello de calidad Entonces Aquí lo que les muestro Pues La referencia Para que sepan Cual comprar Este es el que funciona bien Pero solo aguanta 128 De hecho ahí lo dice 128 O no sé si es otra cosa Pero pues bueno Aquí está el adaptador Este es el que vamos a instalar En la En la placa De aquí pues solamente Tomamos el Cable de corriente Del El disco duro Este solo se alimenta Con 5 voltios Y pues aquí tomamos El cable I Del normal De 40 hilos Como les dije Ahora bien La SD Voy a utilizar La de 128 Para darle formato Pues simplemente La conectamos En la computadora Con un Lector SD Ya sea De estos O si la compu Lo trae ahí Ya integrado No importa Vamos a conectar La SD Vamos a abrir El explorador Explorador De archivos Pues bueno Tengo muchas cosas Conectadas ahorita Tengo que identificar La memoria En este caso De 128 Es esta Ya tenía Archivos De Gamecube No se ocupó Bueno Simplemente le doy Bueno La puedo dejar así No importa Aquí para darle formato Es con el programa FATX Explorer Este programa Es gratis Este así Lo buscan en Google Así les aparece En la página oficial Nos vamos a donde dice Formatting Tools Original Xbox HDD HDD es muy importante Porque Memory Unit Es la memoria Del control No tiene nada que ver O inclusive Para el mod USB Para el exploit De ese nuevo Aquí pues me va a tardar Un poquito Porque estoy llenando Una USB de Wii Y esta hace que me alente El escaneo Bueno Aquí muy importante Saber cuál memoria Estamos conectando Yo sé que es el Sabren Porque es la marca De mi lector USB Y por la capacidad 116 GB Me dice Formato de Xbox Ninguno Entonces le doy Siguiente Ya que selecciona El que es Aquí Yo elijo Servius Porque vienen Varias opciones Muy importante Que elijan La que Es Servius Porque ya tengo La Vius Aquí me dice Las particiones Aquí bueno Ya dependiendo Pero Yo no quiero Que tenga F y G Solo que se quede Con F ¿Por qué? Porque muchas veces Este Cuando estamos pasando Juegos Pues bueno No podemos Dejarlo exactamente En cero Y pues se queda Un espacio desperdiciado Y de todas maneras No tiene ningún sentido Dejarle dos particiones Aquí le doy doble clic Le pongo Le quito la casilla De formatear Le pongo guardar Y ya se deshabilita G Aquí en F Que es la única Que va a quedar Le doy doble clic Doble clic izquierdo Le pongo donde dice Max La SD Listo Nos dice Formateo completado Tu dispositivo Está listo Para usarse Ahí dice algo Del Discord De Servius Bueno Aquí Dispositivos Aquí pues También Estoy llenando Un disco duro De 3 centes Así que me lo va a detectar Ignorenlo Solo Me tengo que concentrar En la SD De 128 Ahí va a tardar Un poco Como les dije Estoy haciendo varias cosas Al mismo tiempo Pues cuestión de trabajo En su caso Debería cargar rápido No debería tardar nada Me va a detectar La SD De 116 gigas Aproximadamente Voy a Pausar un momento Lo que Me detecta La SD Bueno Ahí está Ya me apareció Mi SD Sabrent SD USB Device Original Xbox La selecciono Le pongo En Load Device Aquí Me aparece Una advertencia Dice Riesgo De pérdida De datos Por favor Lea detenidamente Particiones de Windows Encontradas en Sabrent SD USB Es altamente Recomendado Remover Todas las particiones Windows De otra manera FATX Explorer Podría No tener El acceso necesario A las partes Del disco Antes de elegir Remover las particiones Asegúrate De haber Respaldado Cualquier archivo Importante En ellas Aquí no me deja Aunque yo le ponga Remove Me vuelve a salir Lo mismo Solo le pongo No quitar No me afecta En nada De igual manera Aquí me dice esto Que no tiene Cache Habilitada Que va a tener Mejor rendimiento Si está habilitada Le pongo Enable Y dice que no puede Entonces De igual manera Le ponen que no Ahora Voy a montar Tanto la partición C Como la partición E Está totalmente Vacío esto Entonces Yo aquí tengo Mis archivos Con El dashboard Voy a pasar Las particiones En pocas palabras Como si ya Estuviera instalado Tengo De la partición C Y la particione Aquí pues Solo tengo que quitar Esta que dice Alternativo Y la que dice Carros Puesto que son Música Y fotos Ahí estoy pasando Los archivos Necesarios Del dashboard En este caso Yo utilizo Unleash El que Estaba en el disco duro Con el cual Instalamos las servios Aquí como dije Monté la partición C Es de 500 megas 499 megas Es la capacidad De la partición C Ahora bien Voy a montar La partición E Para esto Tengo que quitar La partición Le doy click aquí Unmount Desmontar Le pongo De todas maneras Que si Vuelvo a cargar Ahí va a tardar Un poco Pongo que no Pongo que deshabilitada Y aquí voy a montar Ahora si La partición E Ya tengo Los archivos De C Ahora me voy A los archivos De E De la partición E Son diferentes Son diferentes Como pueden apreciar Y eso es todo Eso es todo Lo necesario Para arrancar Ya si le quieren Meter juegos Emuladores Y demás Pues bueno Tendrían que montar La partición F Por ejemplo Aquí voy a meter Un juego Nada más De prueba Extra Data Partition F Aquí creo La carpeta Games O juegos Yo siempre le pongo Games Para juegos Y emulators Para emuladores Va a tardar Un rato En llenar Solo voy a pasar Un juego De prueba También para que vean La velocidad Que lleva Voy a Pasar Un juego Ligero Marvel Versus Capcom 2 Pesa 200 Megas Y pues es Lo que tarda En pasarlo Y el ancho De transferencia Que tiene La velocidad De 20 A 30 Megas En esta USB De 128 Ahí le paso Otro Y pues es Lo que tarda En pasar Más o menos Se tarda Como unas 3 horas En llenar La USB Con juegos Emuladores Y demás Si son Puros juegos Pues si tarda menos Porque recuerden Que los emuladores Son muchos archivos Y eso si tarda más Ahora bien Ya tenemos Pues los archivos Ya tenemos Ya tenemos lo necesario Ya podemos quitar La memoria Para eso Desmontamos otra vez Un mount De todas maneras Cerramos el programa Y aquí en el icono Y aquí en el icono De siempre De la USB Le damos Expulsar De manera segura Lo recomendado ¿No? Bueno Voy a pausar Y continuamos Bueno Aquí continuando Rápidamente Ya tenemos La memoria preparada Ahí está El cable ID Conectado Este ya queda vacío Pues ya no está La lectora Aquí Ya tenemos Fijado El adaptador Bueno De aquí va Simplemente Colocamos La SD De esta manera Hay unos adaptadores Que solo traen Para micro SD Este trae para SD Tiene que tronar Trae un seguro Ya está conectada La corriente De esta manera La del disco duro Simplemente Encendemos Ya no apareció El intro El otro Si te diste cuenta Si Y pues ahí está Ahí lo tenemos Ahí está La capacidad Se me hace Bastante Rápido Sencillo Muy bueno Gracias